¿Qué es Elena? El niño Tauro rapta a Elena cuando Elena tiene 12 años apenas y la rapta porque él y su amigo dicen, vamos a tener esposas divinas, ¿no? Hijas de dioses. Y entonces yo rapto a Elena y su amigo Pirito dice, pues yo quiero casarme con la esposa del rey de los infiernos, de Hades, ¿no? Y entonces después de raptar a Elena se van a los infiernos y allí Hades les dice, nada, pasad, pasad, por favor, sentados, sentados. Se sientan Teseo y Pirito y se quedan pegados completamente a las sillas en las que están ahí del infierno y ya no pueden salir hasta que un día llega por ahí Hércules. Y dice, oye, ¿puedo rescatar a Teseo y a Pirito? Dice, sí, bueno, inténtalo, ¿no? Bueno, tira de Teseo el culo, Heracles, ¿no? El dios vio de Heracles y tira de él hasta que lo arranca de la silla, pero arrancándole, dejándole el culo pegado a la silla. Por eso se dice que los atenienses tienen el culo escurrido, por esa historia, ¿no? Bueno, pues ya es raptada por Teseo, ya tienes ahí una historia muy interesante de ese primer rapto de Elena. Después, con el tiempo, es rescatada precisamente por sus hermanos, los que decía antes, los dios curos, Castor y Pollux, y regresa a Esparta, ¿no? Donde es hija del rey Esparta, Tindario, ¿no? Y allí todos los caudillos griegos, todos los héroes griegos quieren casarse con ella, ¿no? Y acuden todos a Esparta, y son montones. En los mitos se encuentran 50 pretendientes, por lo menos, que llegan allí a Esparta, decir, yo quiero ser el que se case con Elena, y entonces el padre, Tindario, el rey, dice, pues esto puede ser un problema, porque como elija a uno, a lo mejor se nos enfadan los otros, se provoca aquí una guerra, y esto puede ser terrible, ¿cómo le dijo esto? Y le pide ayuda a Ulises, que ya era célebre por su ingenio, ¿no? Y le dice, ¿cómo puedo hacer esto? Y le dice, bueno, haz una cosa, mira, haz que sea Elena la que elija, ¿vale? De eso te quitas ahí la responsabilidad, que sea ya la que elija a su marido, y dice, y además, antes de eso, hazles prometer a todos que aceptarán la elección de Elena, y que además, si en el futuro le pasa algo a Elena o a su marido, acudirán en su ayuda y en su defensa, ¿no? Y entonces, pues hacen esto, hacen un sacrificio del caballo, sacrifican un caballo y sobre ese caballo juran todos que respetarán la decisión de Elena y que acudirán en su ayuda, y, bueno, pues con eso ya Elena elige y elige a Menelao, al rubio Menelao, así que os decía que es el hermano de Agamenón, el gran general de los griegos, pues es Menelao. Y entonces Elena y Menelao se convierten en reyes de Esparta, heredan el reino del padre de Elena y allí son reyes de Esparta. Bueno, de ahí, simplemente brevemente, llega un barco un día, donde llega el que ya conocemos, París o Alejandro, llega allí, y es lo que sucede, que tenemos ese misterio de si Elena se va por la fuerza con París o se va por su propia voluntad, el caso es que Elena va hacia Troya y llega a Troya, ¿no? Donde la coge el rey Priamo y entonces todos los caudillos griegos están obligados por ese pacto que hicieron a acudir en defensa de Elena y a atacar Troya. Entonces, cuando ese momento en el que se embarcan todas las naves de todos los guerreros griegos, lo que decía el sacrificio de Ifigenia, se sacrifica a la hija de Agamenón, y entonces los, aunque es salvada en el último momento por los dioses, y consigue convertirse en una cierva, no, la ha sustituido por una cierva, y se beneficia a una cierva en el último momento, según algunas versiones, y bueno, pues entonces se embarca y es la guerra de Troya, la guerra de Troya ya muy conocida, dura diez años, tremendos, en la Ilíada se cuenta el último año de la guerra de Troya solamente, y un fragmento que es la cólera de Aquiles, cuando Aquiles se enfada con el general de los griegos, y bueno, son diez años, termina la guerra, gracias a la estratagema del caballo de Troya de Ulises, que no se cuenta en la Ilíada, curiosamente, no se cuenta la estratagema del caballo, se cuenta en la Odisea, en la Odisea ahí se dice cómo se conquistó Troya, y entonces, bueno, pues Elena es rescatada y regresa con su marido Menelao. En realidad Menelao cuando la encuentra en Troya la quiere matar, la quiere matar y todos los griegos dicen, hay que matarla, hay que matarla, es la causante, hemos muerto montones de guerreros, aquí por su culpa, etc., y ella ha estado siempre del lado de los troyanos, y entonces quiere matarla. Pero en el último momento Elena desnuda sus pechos, y ante la visión Menelao tira la espada, y la vuelve a coger, y regresa con ella a Esparta. Y ahí en esa vuelta también, lo cuento en el libro, el libro se podría llamar Los viajes de Elena, porque realmente recorro como 31 lugares por donde pasó Elena, y en ese regreso con su marido a Esparta también es muy accidental. ¡Gracias! ¡Gracias!